Farley Roa, jefe policial del Distrito 6, dijo que recientemente realizaron dos incautaciones de cocaína de un poco más de 11 kilos, valoradas en 277.225 dólares en este distrito. Ayer lunes 11 de julio de 2022, a las 11.30 de la mañana, en vía pública, reparto, Tradera del Doral, Distrito 6, Departamento de Managua, Policía Nacional perfiló automóvil marca Kia, color negro, placa M343-201, conducido por el sujeto Silvio Enrique Pais Rodríguez, de 36 años de edad, acompañado de Agustín Ceznado Lehmann, de 54 años. En registro del vehículo se encontró una mochila con cinco paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 5 kilos con 300 gramos. En imágenes, evidencia ocupada a los delincuentes, 5 kilos con 300 gramos de cocaína y un automóvil, placa M343-201. En imágenes, delincuentes presos, Silvio Enrique Pais Rodríguez y Agustín Ceznado Lehmann. Segundo caso, ayer lunes 11 de julio de 2022, a las 5.40 de la tarde, en casa de habitación, anexo al barrio Renacer, Distrito 6, Departamento de Managua, Policía Nacional capturó a los sujetos Johnny Alberto Gutiérrez Vargas, de 52 años de edad, y Erga José Pérez, de 58 años de edad, por el delito de tráfico de drogas. En registro de vivienda de los sujetos, se encontró un saco macén con cinco paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Al momento de las ocupaciones, detuvieron a cuatro personas, ya que los resultados de las investigaciones arrojaron positivos de partículas de cocaína en palmares, vestimentas y vehículo de los ocupantes, por lo que las personas fueron puestas a disposición de las autoridades para su debido proceso. Imágenes, fotografía de delincuentes presos, Johnny Alberto Gutiérrez Vargas y Erga José Pérez. Resultados periciales policiales. En ambos casos, equipo técnico de investigación policial realizaron inspección, fijación fotográfica de las evidencias en escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína, aplicación de técnicas sintertraxer, detector de partículas de cocaína, en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. Delincuentes y evidencia remitida a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.